Las mujeres siguen siendo las menos favorecidas en el mercado laboral paraguayo. Incluso acceder a un puesto laboral les resulta más dificultoso en términos comparativos con los hombres. Y aquellas que logran acceder a un puesto laboral ganan en promedio general un poco menos de la mitad de lo que ganaría un hombre. De acuerdo a los datos que se desprende del informe, el país ha experimentado un crecimiento económico robusto que posibilitó el mejoramiento en la calidad del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero a pesar de los resultados favorables, sigue el dominio de los empleos informales. Somos conscientes como en Paraguay que tenemos un gran déficit todavía en la seguridad social. Ojalá que los gobiernos futuros puedan tener una mayor profundización en lo que hace a la necesaria reforma de la seguridad social. Otro dato muy importante a resaltar es que los trabajadores rurales tienen más probabilidades de acceder a empleos de mala calidad que los trabajadores de las zonas urbanas. Básicamente la diferencia radica en los años de educación que tiene cada sector. Entonces estos son los atributos de donde tenemos que pensar qué medidas de política más efectivas deberíamos realizar para tener mejores trabajos para el desarrollo. Y estos son algunos elementos que nos permiten también afinar la puntería y planificar mejor. Sabemos que entre el 2015 y el 2030 se espera que se creen un millón de nuevos puestos de trabajo. Un millón de nuevos puestos de trabajo que tienen que ser con mucha mayor productividad, que tienen que fortalecer la cohesión social y ayudarnos a que todos en el Paraguay vivamos con dignidad. Se destaca también el crecimiento del empleo y los mayores ingresos, que condujo a una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. El crecimiento del empleo junto con ingresos y salarios más altos ha contribuido mucho a una reducción muy fuerte de pobreza, pobreza extrema y pobreza moderada en áreas urbanas y áreas rurales. Señala que la capacitación laboral es la llave para que las personas tengan más oportunidades de conseguir empleos de calidad. ¡Gracias!